Bienvenidos una vez más a su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de José Fadía. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nosotros respetamos mucho. Es uno de los periodistas, a mi entender, en lo personal más íntegro que tiene el país. Hace un tipo de periodismo muy objetivo. Es una persona que cada vez que abre la boca, la abre con argumentos. Es una persona que no toma nada en lo personal, sino todo lo profesional. Y es uno de los canales más vistos de República Dominicana. Hablo de José Peguero y las exclusivas. José, mi hermano. Gracias, gracias Ariel, por la oportunidad de llegar aquí hasta otro giro en BTV Canal 32. Un canal que va creciendo de manera pujante, que tiene un contenido muy variado, que se sustenta en la opinión, las noticias, y también con su diario, tiene su diario también que sale de... Medios Panorama. Medios Panorama, que es sumamente interesante y que va creciendo también en las redes sociales. Sí. Peguero, me da gusto verte aquí conmigo. Te convoqué. Este es nuestro segundo encuentro aquí, primero en visión y luego aquí. Sí, señor. Sí. Y gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad. Claro. Quiero aprovechar, Peguero, para ver tu opinión sobre algunos temas nacionales que están trascendiendo. Claro que sí, adelante. Sí. Hay un tema que según el periódico nacional sale y dice que en 21 escuelas del Gran Santo Domingo... En 18 de 21 escuelas. En 18 de 21 escuelas, gracias, del Gran Santo Domingo, la mayoría de estudiantes son de nacionalidad haitiana. Y hoy vemos en el listín diario que el actual ministro de Educación dice que los haitianos solo son un 7%. Yo creo que tú me hables de eso si tienes algún dato. Mira, el presidente del Instituto Duartiano estuvo la semana pasada y ofreció una entrevista dando mucha información concerniente a ese tema. Y no se comparan las estadísticas que ha levantado el Instituto Duartiano con la que ha querido presentar el ministro de Educación. Lo contradice también esa parte donde tú haces referencia del periódico El Nacional, donde solamente en el Distrito Nacional, estamos hablando del Distrito Nacional, en 18 de 21 escuelas hay más presencia de haitianos que de dominicanos. Entonces yo les pregunto siempre, porque ha surgido un grupo que no quiere saber del nacionalismo. Y no es que el nacionalismo sea malo, no es que nosotros seamos xenofóbicos, simplemente que el dominicano tiene que estar primero. Y debe estar primero en los hospitales y debe estar primero en las escuelas. Y cuando usted se va a un hospital, lo que más usted encuentra son personas procedentes de Haití. Puede que, salvo alguna ocasión, usted ve a algún venezolano, los chinos saben dónde van porque tienen sus centros donde le dan sus atenciones, pero difícilmente tú te encuentres aquí con un chino o con un ucraniano en un hospital público. Es difícil. Es muy difícil. Entonces cuando se hace referencia a esos temas, necesariamente se tiene que enfocar en el tema haitiano. Entonces si tenemos y estamos conscientes de que el más del 36% de las parturientas son de procedencia haitiana, ¿a dónde se van esos niños? ¿Se van a Marte? ¿Se van a la Luna? ¿A lo mejor están en Plutón? ¿O los devuelven para Haití? No ocurre así. Entonces hay cosas que no se pueden ocultar. Y ese tipo de acomodamiento al cual nos tiene acostumbrado este gobierno, de que cuando está contra las cuerdas tiende a falsear parte de las estadísticas, no es un comportamiento ético, ni es un comportamiento que el pueblo dominicano esté dispuesto a tolerar por los próximos cuatro años. Porque la luna de miel va pasando poco a poco y esa resaca electoral se va bajando, esa efervescencia y no es lo mismo. Yo presenté la historia real con datos de Jacqueline Aquino, que está en mi canal de YouTube. Sí, no, sí. Jacqueline se me acercó en una de las marchas en la que yo he participado, en la que tú has estado presente también y otros comunicadores. Y ella me dice, tengo una historia que contarte y eso no se puede quedar así. De lo que ella vivió en una maternidad en la que a ella le pedían seguro, sin embargo, a las extranjeras no. A ella le pedían que tenía que al momento de dar a luz, tenía que llevar dos pintas de sangre y a las haitianas no. Entonces, ¿qué hacen con esa sangre que le piden a la dominicana y que no usa? Bueno, se la colocan a esa haitiana que no llega con ninguna referencia hospitalaria y que entonces nosotros, en el ánimo de preservar la vida de esas mujeres por un tema de humanidad, estamos sacrificando a la población dominicana para darle preferencia a ellas que no pagan un centavo en el país. Exactamente. Y eso que tú señalas, Peguero, bueno, pero ella llega sin... Porque llegan indocumentadas, llegan sin documentos, no aportan nada. Entonces, nosotros los dominicanos les sacamos la pinta de sangre, a veces no se utiliza y se utiliza en la haitiana, eso es algo grave. Eso es grave y eso está pasando en el país. Y no obstante a eso, oye lo que ella relata, que ojalá también mucha gente pueda verlo, que cuando ella llegaba a las 7 de la mañana a tomar un turno, ella veía que le salía el turno 89 y ella decía, pero ¿por qué 89? ¿Y qué está pasando aquí en Santo Domingo? Y dicen, bueno, lo que pasa es que aquí vienen las haitianas y amanecen en el hospital y se quedan con los primeros turnos. Entonces, es indignante. Atención, señor presidente. Atención, presidente. Atención a los organismos que tienen que ver con la migración del país, que al mismo SNS, Mario Lama, que a usted, usted deje que le tomen 80 turnos de extranjeros y el dominicano cuando viene a las 7 de la mañana, tiene que perder el día completo esperando que lo atiendan por la larga lista que hay allí, y es allí donde yo te digo, Ariel, ¿para qué estamos pagando impuestos los dominicanos? Es para mantener a dos repúblicas, para mantener a dos países. Es imposible que se quiera promover una reforma fiscal tomando en cuenta esos parámetros. Y graves esos parámetros. De educación, de educación y también de salud. Sí. De educación y de salud, porque se está entregando el presupuesto, ¿tú nos recuerdas una vez que el mismo SNS se estaba quejando de que en una mujer que llegó en condiciones muy lamentables, procedente de Haití, hubo que gastar casi dos millones de pesos en asistencia? Sí, eso está ahí. ¿Y quién paga eso? Eso lo pagamos tú y yo. Así mismo. Tú y yo. Entonces, estos gobiernos, porque no únicamente el presente, hay que recordar que desde Joaquín Balaguer, todo lo demás que han llegado, Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Danilo Medina, han sido gobiernos entreguistas que han ido cediendo con el tema de la soberanía nacional por la presión que tienen ante sonoros casos de corrupción y que desde Washington atrapan a diputados en Estados Unidos, atrapan a personas vinculadas al crimen organizado, y después desde allá le presentan parte de esos testimonios para poner de rodillas a cualquier gobierno. Y esa es la mecánica con la que se está en la actualidad presionando al país sumado a unos préstamos que no se detienen y que vienen con las letras pequeñas debajo que están atados a la Agenda 2030 y que están atados también a las directrices que tiene la misma Unión Europea. Exactamente. Entonces todo eso está haciendo colapsar la toma de decisiones, por eso usted ve que en el Ministerio de Educación y también en otras áreas está un acompañamiento del PNUD. ¿Y qué hace ese acompañamiento? Donde se le da, por ejemplo, a UNICEF también la misma participación, que ese acompañamiento viene de promesas y de cumplimiento porque también el Estado recibe dinero por parte de ese cumplimiento de esas naciones. Entonces por temor a que le quiten parte de esa participación de esos organismos multilaterales, entonces el Estado va cediendo y va cediendo. Y mira, justamente ayer estaba yo publicando una fotografía de cómo están los vendedores ambulantes ahora en la 27 de febrero, en el Expreso 27 de febrero, y tú ves los rostros de quienes están ahí y tú te das cuenta de que no son dominicanos. No, no, no. Entonces el país se está rabalizando de una manera grave sin que haya consecuencias. En el Mirador Sur hubo una señora que no sé, hace pocos días que no la veo, pero ella se paraba cuando tú venías subiendo desde Metaldón hasta la Nacaona y tú hacías y doblabas por ahí, que es en la intersección cuando tú tomas ese túnel que fue construido en la época de Balaguer. A plena luz del día yo llegué a grabar una señora defecando, haitiana, ahí en la calle. Yo recuerdo ese video. ¿Defecando en la calle? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades no vean eso? Que eso está ahí. En la calle, a plena luz del día. Entonces no es que uno sea xenofóbico, no es que uno sea racista, pero usted no va a ver en Nueva York, en Times Square, que un extranjero va a llegar a defecar en medio de la calle sin consecuencias. Sí. Porque tiene que haber un orden, y ese orden en este momento se va perdiendo. No, tiene que existir, y estoy de acuerdo contigo, un régimen de consecuencias para ese tipo de acciones. Nosotros hemos visto Peguero, y me suscribe lo que tú dices, que han creado una narrativa contra la República Dominicana con una especie de chantaje, que somos racistas. Y nosotros lo que queremos es orden en este país. Claro que sí. Entonces nosotros vemos que los organismos internacionales, algunos, como Anistía Internacional, siempre nos señala de que nosotros estamos maltratando a los haitianos, de que nosotros los señalamos, pero eso no es así. Mira esa realidad de lo que tú dices. Ellos están aquí en el paraíso. Sí. ¿Por qué? Porque hablan de maltrato en la República Dominicana, pero ¿qué ocurre en Haití con esas bandas que masacran a esos ciudadanos? Sí. Que les hacen movilizar, que las últimas estadísticas de referencia internacional indica que más de 800 mil han sido desplazados en territorio haitiano. ¿Qué porcentaje de ese viene para la República Dominicana producto de esas bandas criminales que tienen arropado al gobierno haitiano y a esa sociedad? Entonces, ¿cómo los demás países, Estados Unidos, cómo deporta Bahamas a los haitianos? Los deporta en jaulas. Sí. Si tú ves lo que ocurrió, que eso provocó un escándalo mundial, aquella vez que los haitianos estaban llegando a Estados Unidos vía Texas, cuando se ve a esos cherifes en esos caballos lanzarle lazos y atrapándolos como si fuesen animales, imágenes que consternaron el mundo. Eso no fue en República Dominicana. Eso no fue en República Dominicana. Eso no fue en República Dominicana. Y así tú ves como ocurre también en otros países, como Chile, donde tuvo que ponerse duro Chile con eso, porque ya se estaba teniendo una migración que excedía los límites. Entonces, en Chile se pusieron los pantalones y dijeron, no, esto tiene que cerrarse porque eso está atentando contra nuestra estabilidad y eso en lo adelante va a tener graves consecuencias. Y les indujo a un retorno forzoso a su país. Y gastaron un dineral para que salieran desde allá, pero despacharon a la mayoría que se encontraba en condición de ilegalidad. Porque una cosa es el que llega legal, ya sea a la vía diplomática, a través de una visa de trabajo, a través de... De una visa múltiple, a través de una visa de estudiante, hay que respetarlo. Y aquellos también que se acogieron al plan de regularización que se hizo en el gobierno de Danilo Medina. Esas son personas que hay que respetarles sus derechos, pero fuera de ahí hay que controlar la ilegalidad. Exactamente. Y otra cosa también, Ariel, que no se toma en cuenta. ¿Cómo es posible que los empresarios, que son los que fomentan esa migración masiva, ofertando empleos? Empleos donde les vulneran los derechos a esas personas por su condición de ilegalidad. A ese empresario que prefiere contratar al extranjero en vez del dominicano. Ese empresario no le da esos servicios médicos. Y además de que se ahorra un dineral con la mano de obra barata, mucho más barata, y que no le da una seguridad social, lo envía a los hospitales públicos. Entonces, esa cuenta que deberían pagar esos empresarios, la termina pagando el Estado. Entonces, ¿el gobierno tampoco pone eso sobre la mesa? No, ese tema no. O sea, ustedes que tienen, están conscientes de que ustedes están contratando esa mano de obra para sostener la economía y para llenar sus empresas, ustedes tienen que pagar un tributo especial para ese tipo de cosas, porque ustedes no están cumpliendo con la ley del 80-20, de 80 dominicanos y 20 extranjeros. Entonces, basado en eso, se le debe imponer una penalidad para que ellos paguen esos servicios médicos. Pero como estamos en gobiernos serviles de la clase empresarial, ninguno se atreve a mencionar esa parte. No, esa parte intocable. Para aprovecharte, Peguero, con esa posición que tú haces, con datos, datos confirmados, yo quiero que tú me digas, ¿cuál es tu perspectiva con el tema de Kenia y Haití con relación a la frontera dominicana? Si en realidad la frontera está protegida con todo lo que está pasando allá. Que se ha visto ya que han quemado comisiaría, bueno, hubo un tiroteo entre los soldados kenianos y las bandas haitianas. No se registró saldo de muertos, así que diga la prensa. Pero ¿cómo tú ves todo esto? Bueno, el jefe del ejército, Carlos Onofre Fernández, tiene un compromiso con este país y tiene un compromiso con esta nación. Y a pesar de que la frontera, como todas las fronteras del mundo, tiene su parte porosa, por donde aquí en la República Dominicana hay una parte que es mucho más vulnerable, que es la parte donde las montañas, que por allí es donde se debería también proteger mucho más. Y a veces se colocan allí miembros del ejército para evitar, yo no sé si tú recuerdas que en una ocasión se hizo viral, que en una zona montañosa de la frontera entró de noche una cantidad importante y después al otro día fue apresada. Ese hombre tiene control hasta un punto porque todas las fronteras, como te dije, tienen sus debilidades. Sí. Pero él está haciendo lo posible para evitar que ante cualquier eventualidad que surja en Haití, aquí no venga una estampida masiva y donde se puedan resguardar muchos delincuentes. Incluso había uno integrante de la banda de los 400 Mawos que fue apresado por el ejército. Sansón Luis se llama. Y otro también, hace ya más de un año, de esa misma banda, fue apresado aquí en territorio dominicano, lo cual te quiere decir que hay un seguimiento. Y los servicios de inteligencia le tienen también un cuido interesante y una vigilancia especial para evitar que esos criminales se refugien en territorio dominicano. Por lo que yo entiendo que mientras él esté allí y mientras él pueda, a lo mejor, si el presidente lo considera, pues hacerlo ya ministro de defensa, puede que las cosas todavía mejoren mucho más en ese sentido. Entiendo que sí. Porque se ha encargado de dotar al ejército de suficiente indumentaria para que esté mejor, de darle mejores condiciones de salarios, de darle mejores condiciones también para que ellos puedan alojarse y de vigilar también que los que estén en malos pasos sean apartados, porque si hay algo que ha ocurrido a través de los años es que hay unos militares que no están comprometidos con el país. No, exactamente. Que los que han permitido también a través de los años una migración masiva procedente, porque los chequeos fronterizos son los que hacen los negocios. Sí. Entonces yo propongo ante esa situación también que haya una revisión de patrimonio, vamos a revisar el patrimonio de quienes están allí, vamos a rotarlo, vamos a cambiarlo y vamos a darnos cuenta lo que están haciendo. Pero también, Ariel, a veces el ejército y la armada hacen de su parte, pero ¿dónde está el acompañamiento del Ministerio Público? Exactamente. Tú viste que sonó el caso, por ejemplo, Frontera, que fue un caso mencionado por el presidente en uno de sus discursos, Operación Frontera. Sí. Pero después de ahí, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la persecución del Ministerio Público una vez que el ejército detiene a esas personas que están traficando haitianos? ¿Cuántas condenas tenemos? Entonces, eso tiene que tener un acompañamiento directamente desde la justicia dominicana, el cual no está teniendo. Entonces, el otro día, nuestra distinguida, admirada y querida, Miriam Germán, se sintió mal porque Venancio Alcántara le estaba reclamando una parte, pero yo digo que las cosas se miden por los resultados. Y yo le digo a la justicia qué ustedes han hecho y cuáles son los cementimientos que han realizado aparte de la Operación Frontera en contra de esos coyotes que traen a esas parturientas y que fomentan esa migración masiva y que tienen todo un negocio. Exactamente. O sea, hablemos de resultados. Tú me sientas y tú me dices o me sacas una nota de prensa y tú me dices desde el 2020 al 2024 fueron sometidos 350 personas. de esas 350 los jueces encontraron que eran culpables 60. Pero ya tú me estás dando un resultado y un dato. Y un dato. Sí. Entonces al pueblo no se le puede engañar y eso es lo que yo sostengo. No, yo estoy de acuerdo contigo con ese general porque incluso he visto y sin ánimo de adular ni nada sino decir la realidad de que él va a la misma frontera y antes no se veía eso. No, él va, se tira de forma directa le da seguimiento a sus soldados y está con ellos. Entonces hay veces que hay situaciones que se presentan por ejemplo en días pasados había un señor reclamando una pensión que le habían negado un derecho. Entonces ante esa situación se investiga y hay una respuesta pero se está dando un seguimiento y yo no soy favorable tampoco de que a nadie absolutamente a nadie se le vieron sus derechos. No, imposible. Ni que haya una preferencia en el listado al momento del retiro y que alguien tenga que utilizar un tráfico de influencias o que por la izquierda tenga que dar parte de lo que le corresponde por haber servido a la patria. Entonces todos esos procesos tienen que ser acompañados y vigilados porque nosotros no apoyamos los malhechos y esas son de las cosas que tienen que corregirse. Sí. Peguero, hay una noticia también que está en el tapete y quiero aprovecharte de que se dice y se confirma que el presidente no irá al Congreso sino a otro lado que entiendo que es el Teatro Nacional. El Teatro Nacional. Sí, ¿cómo tú ves? La Asamblea Nacional. Sí. Mira, mucha gente se ha referido al tema de la solemnidad. Yo estoy de acuerdo con que la tradición no se pierda y no por un hecho de tradición sino por lo que representa el Congreso. Entonces, si el país se está hablando, yo no sé si tú recuerdas que en una oportunidad se prometió, porque se promete mucho, que se iba a tener un gran centro de convenciones en Santo Domingo, que para ello se iba a utilizar el antiguo hotel de Santo Domingo, que queda justamente en la avenida Independencia con Lincoln y que allí se iba a instalar el más grande centro de convención del Caribe. Eso se quedó en un enunciado. Tú no has visto que se haya dado ni siquiera el primer picazo. Entonces, el país necesita espacios de ese tipo para que tenga una solemnidad adecuada para cuando se quiera acumular una multitud. Se está hablando de que por un tema de espacio es que se ha decidido utilizar el teatro nacional. Entonces, muchos dicen que se ha perdido esa solemnidad, aunque la Constitución, según estuve revisando, no obliga ni precisa a que cuando se convoque a la Asamblea Nacional sea justamente en el centro de los héroes. Por lo que esto le da la libertad al presidente y a la misma Asamblea Nacional a elegir el lugar donde quieran sesionar. Lo único es que el teatro nacional tiene un carácter que todos sabemos que tiene que ver con la parte artística, que tiene que ver con la parte de actuación, que tiene que ver con la parte del drama. ¿Será que quieren enviar un mensaje a partir de esta gestión vinculado al teatro nacional de la civilización del espectáculo? ¿Cuáles son las señales que se quieren enviar a partir de eso? ¿Será que se quiere aprovechar para que allí los visitantes del extranjero hagan gala de sus trajes y vayan e indiquen de cuál diseñador están vestidos y hacer una especie de soberano pero ya vinculado al tema de la presidencia de la república donde vayan con sus damas allí muy bellas presentando parte de lo bien que se ven en qué vehículo llegó en qué vehículo o sea si es espectáculo si es show lo que se quiere dar yo lo veo bien porque también el gobierno tiene que dar pan y circo pan y circo como decían en Roma Peguero también hay una parte ahí vienen las próximas elecciones de Estados Unidos nosotros hemos visto ya lo que pasó con Trump que ha saltado a una popularidad amplia con lo que pasó eso no se puede negar y vemos que Kamala Harris en tiempo récord recoleta más de 80 millones de dólares y vemos que ella es la que está posicionada dentro del partido demócrata eso viene ahí una vez aquí y ese dato está ahí Margarita Sedeño una vez se identificó con uno de los candidatos que ella ve que fue con Hillary Clinton y eso lo vieron como intromisión en los Estados Unidos cuál debería ser la posición del actual presidente en ese sentido el presidente ha dicho que es de centro derecha es lo que le ha identificado si tú ves cada uno se ha afianzado a una corriente el partido de la liberación dominicana se afianzó con la corriente del partido demócrata incluso aquí llegó al país en una oportunidad siendo vicepresidente Joe Biden estuvo en el palacio nacional hace ya como ocho o diez años se reunió con Danilo Medina y demás o sea que el partido de la liberación dominicana ha tenido esa visión y si tú ves hacia el otro lado el ancla que ha tenido el partido de gobierno ha sido hacia el partido republicano y es por ello que también a la república dominicana se le han impuesto tantas sanciones y es por ello que tuviste que en ningún momento aquí se nombró un embajador lo último que se hizo fue que se nominó uno que todavía no ha sido ratificado por el congreso de los Estados Unidos para que venga al país cuando Haití incluso tuvo embajador primero que la república dominicana entonces eso obedece a una línea que no coincidía quizás en aquel momento al gobierno dominicano le convenía que fuese Trump quien ganara la presidencia porque Mike Pompeo fue quien le impidió a Danilo Medina reelegirse para un tercer mandato y quien produjo aquella famosa llamada donde le dijo ya que tenía que poner fines a sus aspiraciones reeleccionistas entonces fíjate como influye la política porque ahí tiene que haber también un lobby que se dio a través de un señor de apellido Noriega que a lo mejor tú lo conoces Roger Noriega que fue el vínculo entre Abinader y también se dio a través de Rudolf Giuliani que era la persona cercana y que incluso el presidente había traído aquí para fines de seguridad nacional y que después no pudo completarlo o sea que él tenía un doble vínculo con el partido republicano para que se le dejara esa libertad entonces si a nosotros si pensamos por un momento que le convendría a la república dominicana pudiera ser mejor para el país que gane Trump para que así se le saque el guante con el tema migratorio porque Trump con ese tema va acorde con que hay que tener un control en las fronteras entonces los demócratas son más liberales y más proclives a esa migración masiva y han presionado mucho a este gobierno y hay que reconocerlo si Peguero brillante de verdad que si mi respeto siempre soy así de tu contenido de tu canal y de verdad cuenta con esta plataforma gracias de corazón me ha sacado una parte interesante que a veces en mi espacio no lo analizo claro hay que aprovechar lo hice traté de hacerlo lo mejor posible no claro y hay que sacarte también como analista que eres buen analista nada más los entrevistadores así mismo es señores vamos a una pausa y regresamos gracias Peguero siempre gracias ¡Gracias!